Este documento hace parte de la colección HJCK, recuperado por la Fonoteca de Señal Memoria. Luego de obtener los campeonatos de la Vuelta del Porvenir en Francia y de la Vuelta a Chile, en menos de un mes, el ciclismo colombiano acaba de conquistar un nuevo triunfo en carreteras extranjeras. En esta ocasión, el representativo nacional, integrado por los deportistas Samuel Cabrera, Israel Corredor, Argemiro Borges y Oliverio Cárdenas, logró para Colombia todos los premios de la XXII Vuelta a Guatemala en Bicicleta. El campeón del certamen fue el ciclista Samuel Cabrera, quien además obtuvo los premios correspondientes a las metas volantes y a la regularidad. El segundo puesto en la general fue también para uno de nuestros escarabajos, tal como se denominan a los ciclistas colombianos en el exterior. Se trata de Israel Corredor, quien además del subcampeonato se coronó como rey de la montaña. Por su parte, Argemiro Borges y Oliverio Cárdenas fueron cuarto y quinto en la clasificación general, respectivamente. En estas condiciones, la delegación colombiana se coronó campeón por equipo de la XXII Vuelta a Guatemala, con más de dos horas de diferencia sobre el segundo en la clasificación El Combinado de Costa Rica. Visita www.cenalmemoria.co o síguenos en Twitter, arroba Cenal Memoria.